Al presentarse los detalles de la carrera nacional por la salud, las autoridades en Yucatán señalaron que las cifras son alarmantes en el tema de sobrepeso, obesidad y diabetes en todo el país, pues para atender las complicaciones de salud derivadas por estas tres enfermedades se destinan al año entre 15 y 20 millones de pesos del presupuesto federal. Una gran parte del gasto en salud se está yendo a atención de sobrepeso, obesidad y de las consecuencias de sobrepeso y obesidad como son la diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, problemas artríticos también, problemas pulmonares, problemas alérgicos en el mundo. Con el objetivo de disminuir el sobrepeso, la obesidad y diabetes en México, donde Yucatán se ubica a nivel nacional arriba de la media nacional, se dieron a conocer los detalles de la carrera nacional moviendo a México por tu salud, carrera de 10 kilómetros y caminata de 5 kilómetros, que se realizará el domingo 12 de noviembre en Yucatán y en 26 entidades federativas de forma simultánea. Casi el 15% de los escolares de Yucatán tienen sobrepeso y obesidad y cuando pasan a primaria los escolares de 5 a 11 años, el 45% de los niños ya tienen sobrepeso y obesidad. Cuando terminan la primaria y pasan a secundaria, preparatoria y llegan a los 20 años, el 43% de los adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. En el caso de los adultos, el 80% de los adultos mayores de 20 años en Yucatán tienen sobrepeso y obesidad. La salida y meta será en el Parque Las Américas. Habrá una bolsa para repartirse de 23.400 pesos en las cinco categorías que son libre, submaster, master, veterano, sillas de ruedas en ambas ramas. Las inscripciones son gratuitas y se abrieron el pasado lunes 23 de octubre y se cerrarán en el 11 de noviembre. Pueden hacerse en la unidad deportiva Cuculcán, Estadio Salvador Alvarado y en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud en la calle 72 número 463 por 53 y 55 Centro, Barrio de Santiago. Con imágenes de Edwin Pérez e información de Frencelipat Notivision.